¡Suscríbete al canal! 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 Quiero mi plumilla de vuelta, es la cosa, vamos acá, vente, vente, vente aquí, vente aquí. Espero que tengas mi plumilla en la boca, cabiosa. Ah, suelta el tronco. No sé si la pueden ver ahí. Oye como pelea esta, hermano. Todavía tiene pepa, todavía tiene pepa. Ahí va a seguir adelante. Está cansado, está cansado todavía. Ah, no te mueves. Miren que se me dañó otra vez la cámara, la que tengo en el pecho. Ah, se me acaba de lañar. Se me acaba de lañar la otra, se acabaron aquí en el pecho. Se me acaba de ir para atrás. Ponla allá, ponla allá. No. 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 La cámara se me dañó en todo el pecho de la goma. Fíjense, la historia de esta picuva es otro nivel. Otro nivel, mi gente. Esto se rompió y es que la goma no se dañó en el pecho. Y ustedes tienen que ver cuando él la agafó. Ya estaba suelta la picuva para irse. ¡Guau! ¡Guau, guau! Vamos allá, vamos a liberarla, me está mordiendo. Bueno, vamos allá. Vamos a fluir. Vamos a ver, vamos a ver, muy duro. Vamos a ver, muy duro. Ya fue allá. Mi gente, me emocioné tanto que cuando la solté me acordé de la plumilla. Para verificar si la tiene en la boca. ¡Ah! Ahorita la huele a una. ¡Ah! Bueno, mi gente. Este video de hoy lo voy a dejar aquí porque se mató la cámara. ¡Woo! ¡Duro! ¡Duro! ¡Él es el duro, mi gente! El hermano mío saca todos los pies ahí. Suscríbete a mi canal, OS Fishing. Me buscas en Instagram como OS Fishing PR. Me buscas en Facebook, OS Fishing TV. Y nada, mi gente, hasta la próxima. Se suscriben a mi canal. ¡Vamos a darle! ¡Vamos allá! ¡Woo!